Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Hoy, Ritual Iniciático fue presentado en Sociedad, oficialmente, Sergio Massa como kirnerista. Sí, hoy lo hicieron, atravesar un ritual iniciático con mucho simbolismo. Ustedes saben que es muy incómodo para el núcleo duro kirnerista, sumamente ideologizado y con prejuicios hacia Sergio Massa, que haya sido justamente Massa el elegido, el que se fue en 2003, el que traicionó, el que todos los traidores se van con Massa, el que significó el señor a desconfiar. Bueno, ese señor hoy fue bendecido. ¿De qué modo? Cristina, de algún modo, justificó la elección de Massa en un evento que tiene que ver con los famosos vuelos tristes, vuelos de la muerte. Había un avión que servía para los vuelos de la muerte que estaba operando en forma particular en Estados Unidos. El gobierno argentino fue a traer ese avión para unirlo a lo que sería, digamos, la memoria, verdad, memoria y justicia. Vean ustedes, entonces, de qué modo Cristina justifica ante los organismos de derechos humanos y les presenta a Massa como aquel que también está interesado en esta bandera de los derechos humanos, diciendo, él fue el que trajo el avión. Vean. Es bueno la voluntad. Creo que los militantes tenemos en la voluntad un valor, pero Gramsci decía, ¿no? Con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Pero, si hay demasiada voluntad, puede venir en voluntarismo y entonces hay que corregir y moderar. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó porque vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto. Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Ahí tienen un elemento que es interesante. Fullero. Es una palabra del lunfardo. Si vos vas y averiguás, en realidad Fullero es el que puede engañar en el juego de cartas. ¿Habrá querido decir el timbero, el que te ha puesto un asado a que lo puedo traer al avión en tal fecha? Salió Fullero, salió del inconsciente. Eso que, en realidad, el kirchnerismo siempre piensa de masa que, bueno, es de confiar o no es de confiar. Hoy lo bendijo con este acto y le demostró a madres, abuelas, etcétera, estaba Estela Carlotto y otras figuras representativas de los organismos de derechos humanos, que él fue quien trajo el avión. Esa bandera, la bandera de los derechos humanos, a partir de ahora también es Sergio. No le teman, no es de la UCD, no es aquel que ustedes tenían prejuicios, ahora es uno nuestro. Trajo el avión. Y el otro elemento fundamental es la marcada de cancha. Si alguien cree que Sergio Massa, si saliera elegido presidente, el 11 de diciembre, se saca el collar y la correa del kirchnerismo y arma un plan económico a piachere de él, con un plan de estabilización, tiene que saber que ese sueño no va a ser. Y no va a ser porque hoy, en esta ceremonia fundacional, Cristina, además de colocarse en el centro absoluto del sistema solar peronista kirchnerista, se encargó de recordarle a Sergio Massa, que estaba al lado de él, cuál es el origen del mal mayor de la Argentina, según ella. La inflación. ¿Hay un plan de estabilización previsto para Massa presidente? No, no, vean dónde ubica el problema de la inflación Cristina y cómo se lo hace saber a Sergio Massa, que está a centímetros de ella. Por favor. Antes de venir para acá, miro los portales y veo en Infobae una foto mía y de cristalina. Digo, ¿qué haces con la Georgia? ¿Yo qué hago con ella? Entonces me puse a leer, digo, no puede ser, se equivocaron. Bueno, para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? Teléfono para el ministro. Cristina, no, hoy. En cada acto, cuando se refiere al origen de la inflación, lo despega completamente del gasto y de lo fiscal. Cristina vuelve a decir, interpretando, para el autor de la nota, que es Martín Canenguizer de Infobae, malinterpretando eso que dice ese texto, dice, el causante de la inflación es la rentabilidad, la acumulación de rentabilidad de las empresas. Indicándole el camino a Sergio Massa, teléfono para vos. Tenés que ir por esa rentabilidad, tenés que ocuparte en esa dirección si querés resolver la inflación. Moraleja de todo este cuento, no será tan libre si es elegido presidente Sergio Tomás Massa. Todos dicen, o alguna parte cree que puede revelarse, que va a ser él, que tiene una persona distinta a la de Scioli, o a la del propio Alberto Fernández. Ha sido totalmente condicionado. Sergio Massa, miren, se va a decir que el año que viene va a estar el gasoducto listo y que son 2.000 millones de dólares a favor de Argentina. Que va a haber, quizás no va a haber sequía, y que ahí hay 15, 18.000, o sea, 20.000 millones de dólares. Más el litio. Lo que se va a salir a vender en la campaña es que con esos tres elementos y alguno más, pero más esto que se hacía, Argentina sale porque está creciendo. Lo que falta aquí es si Massa es capaz de enunciar un plan económico. O es solo esto lo que tiene para mostrar. Atención, los que creen que nace un peronismo nuevo de renovación, presten mucha atención a lo que ocurrió hoy, porque hoy fue el contrato no escrito entre Cristina controlando el espacio y Sergio Massa. Vos vas a jugar, pero la línea de cal te la voy a marcar yo. Bienvenidos. Voy a saludar a Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Bésica Bossi. Buenas noches.